¡He aquí el estilo que hace bailar y gozar con los poemios de la bandurria! ¡Y juntos presentamos a la única para una de la bandurria! Del cielo cae la lluvia, de los árboles el viento Del cielo cae la lluvia, de los árboles el viento Y de ti, suegra maldita, nacieron las traiciones Y de ti, suegra maldita, nacieron las traiciones ¡Kainakak mi warang kita, hawawaya, hapa'kminisba! ¡Kainakak mi warang kita, atyuriha, hapa'kminisba! ¡Kunakak huy ay gingkasak, hapa'k huy liwanay-giba! ¡Kunakak huy ay gingkasak, hapa'k huy liwanay-giba! En memoria a mi padre, Samuel Taipé, con amor y cariño Y con su bendición sigue adelante milagros Ahora triunfando con nuestro folclor ¡De la mano con producciones! ¡Salazar! Y Yomax Internacional Del cielo cae la lluvia, de los árboles el viento Del cielo cae la lluvia, de los árboles el viento Y de ti suegra maldita, nacieron las traiciones Y de ti suegra maldita, nacieron las traiciones ¡Kainak ha ni warang kita, atyuriha, hapa'kminisba! 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 ¡Andero Taipe, Miriam y Alonso Valer con cariño! ¡Bailando, gozando, gritando! ¡Eso, eso, 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 dale, dale, así! Ahora recorriendo los pueblos de Huancabelica Anchonga, Chontacancha Gracias amigos del Cusco, ciudad imperial Ahora bailando con Milagros Taipe La Farabona de la Bandurria Moviendo cintura, moviendo cadera Gánale, 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 así ¡Eso! Bailando, gozando Así, así Y así Bumitito, qué bonito, su besito De costadito Cheleros y chelera con las palmas arriba Porque no podemos parar Bumitito, qué bonito, su besito ¡Bumitito, su besito! ¡Bumitito, su besito! ¡Bumitito, su besito! ¡Bumitito, su besito!